hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un proyecto super fácil en el que utilizaremos muy pocos materiales y podremos guardar muchas 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 fotos de una forma preciosa vamos a ello para hacer nuestra carpeta archivadora de fotos vamos a utilizar este stack de dcw que se llama armario de dama y son papeles en blanco y negro con foil es un stack de 20 x 20 y son 48 páginas esta va a ser la forma aproximada de el cuerpo central de la cajita para las fotos entonces que se me acaba de desmontar tenemos cinco piezas perdón una de 13 x 18 que es la trasera una base de 6 x 18 un lateral también de 6 x 18 y dos laterales de 5.5 x 6 vale entonces empezaremos forrando todas estas piezas en cartulina negra también pintaremos los bordes con distrés de color negro no me acuerdo ahora el nombre exacto lo pondré le pondré escrito y también quiero con la escaló con la conexión per escaló hacerle los bordes a la parte superior de la parte trasera a la parte delantera también aquí delante o sea la parte es esta de aquí y también la parte superior de los laterales entonces formaremos con negro y formaremos con el papel decorado que os enseñado antes esta es la tinta de distrés que voy a usar black sud para forrar las piezas utilizaré esta cartulina texturizada de claire fontaine de 220 gramos y Ya tengo forradas por ambos lados las piezas que componen la cajita, ¿vale? Entonces, ahora voy a ir pegando papel decorado y lo haré con una medida medio centímetro más pequeña que las piezas. Y así se verá el bordecito negro alrededor y entintaré también todos los papeles para que no queden estos bordecillos en blanco. Vale. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Para hacer el video. y por ver el video. ¡Suscríbete. 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 y... ¡Suscríbete. Y... 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 Vamos a pegar... primero... los... los... y... 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 e... y... y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tengo forrada la tapa por fuera, que tiene la misma medida, o sea, una medida justa para tapar la base inferior de la caja. Vale, tiene una medida de 19.2 por 14, debería ser. Vale, entonces, como lo quiero hacer muy sencillo, accesible para todo el mundo, sin muchas herramientas, sin mucho material, voy a utilizar cinta para cerrar la caja. Ahora, haré una falsa bisagra aquí, pondré un trocito de cinta aquí, pegada, y luego cerraré con un gran lazo la caja. Y hasta ahí. Voy a elegir la cinta y continúo. ¡Gracias! 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 Nuestra cinta ya está seca. Y ahora, con este tipo de cristalitos de bazar, voy a hacerle alguna decoración y está terminado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hace falta una medida, simplemente con que entre bien, por ejemplo, yo aquí entra hasta más o menos por aquí. Lo noto yo con el dedo. Pues entonces cortaría aproximadamente por aquí. Y... Esto nada, simplemente es para, pues para estos, los tres cristalitos, para ayudarnos a sacar la tajetita. Porque al no tener mucho espacio para poner un lazo, también depende de cómo lo queráis hacer vosotros. Pero bueno, yo con esto me vale, ¿vale? Con esto ya sacamos. Aquí puedes poner o la dedicatoria, o puedes poner unas letras de las fotos de lo que son, porque se supone que es un evento grande o no. A lo mejor es de un periodo de varios años, lo que vosotros queráis, ¿vale? Entonces esto así. Con esto aquí hace un poquito de tope. Y ahora sí, ya lo tenemos terminado. Espero que os haya gustado un montón el proyecto. Aquí tenemos para meter un montonazo de fotos, más de 200 fotos caben aquí. De un tamaño de hasta unos 15 centímetros, que es el formato digital. O sea que tenemos para varios tipos de fotos. Si queremos podemos hacer una división para un tipo de fotos, para otro tipo de fotos, un sobre. Eso ya va al gusto. Yo quería traeros un periodito sencillito, que cualquiera puede hacer en un rato. Aunque a mí me ha costado mucho pensar el cierre más simple que se me ha ocurrido. Y la verdad es que es bonito y queda muy bien. Para enseñar las fotos. Nosotros cuando nos reunimos en familia, todos al mogollón nos vamos pasando las fotos. De un viaje o lo que sea, que no quieres hacer tampoco 5 mini álbumes para llenarlo todo. Entonces con esto te ayuda a tenerlo ordenado, protegido y de una manera yo creo que muy bonito. Si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis suscribiros al canal, compartirlo en vuestras redes sociales, dejar un like o un comentario. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.